Y está para ti, desgraciado Por más que pienso y pienso, por nada logro entender ¿Por qué me haces desprecios y me humillas a la vez? El que te creas el dueño de mí, no te da derecho que me trates mal ¿Quién te crees que eres así? Pégate un machismo que somos igual Reconozco que tus buenos actos fueron los que me hicieron quererte Pero ahora que me haces desprecios, así mismo también puedo odiarte Y ya no sufras pantera, ay hombre El que me engañes con otra, según lo haces por ser hombre Y a mí me juzgas idiota, pensando que no puedo vengarme Pero te recuerdo de que estamos hechos, mismos sentimientos y misma piel Y que una mujer por despecho, rato de coraje puede ser muy cruel Reconozco que tus buenos actos fueron los que me hicieron quererte Pero ahora que me haces desprecios, así mismo también puedo odiarte Pero ahora que me haces desprecios, así mismo también puedo odiarte ¿Qué te parece que tus buenos actos fueron los que me hicieron?